... Bueno, tenemos la posibilidad de estar en la tabardilla. Bueno, Claudia, la verdad que primero saludarla y después, bueno, como intendenta felicitarla por esto, ¿no? En realidad tenemos dos cosas para felicitarla, por ser abuela nuevamente y además por esto que se reabre, que la verdad que es muy importante este lugar. Sí, la verdad que, bueno, muchas gracias primero por venir, Fernando, una vez más a la torrilla. Gracias por el saludo, estamos muy felices en la familia por recibir otra nieta. Y, bueno, la verdad que la reapertura de este lugar era necesario porque es un lugar muy lindo, muy acogedor para la gente, bueno, y darle la utilidad que realmente tiene. Así que, bueno, y al no tener otro lugar aquí en la torrilla para poder, bueno, salir las familias, la verdad que es un logro bastante importante poderlo abrir nuevamente. Bueno, podríamos hablar de los distintos oferentes que ha tenido para este lugar, pero nos quedamos con esta parte, ¿no? De que vemos hoy que trabajan acá, los chicos que están, vienen de familia muy conocedora de lo que significa manejar un tema como el restaurante. Conocen el tema, saben del tema, entonces, bueno, por ahí creo que muchos festejan esto, ¿no? Sí, 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 la verdad que sí, es una gente que tiene experiencia en el tema y, bueno, creo que son las personas indicadas para que esto funcione de una vez y, bueno, le van a poner toda la energía, como se ha visto esta noche, para que funcione y dar lo mejor de ellos. Bueno, pues, aparte, saben, hace muchos años que están en el rubro, así que, y están muy entusiasmados, los he visto muy felices por estar en este quincho. ¿Cómo se maneja el tema de todo lo que tiene que ver con el protocolo, digo, desde la municipalidad? Bueno, para aquí, para este lugar, y bueno, se pone un límite de personas, no más de seis por mesa, bueno, a la entrada tiene que haber alcohol en gel, entrar con el barbijo correspondiente, cada persona, y bueno, al sentarse ya, ubicarse en cada mesa, sacarse el barbijo y, bueno, el protocolo que está establecido para todos los lugares que son restaurantes o lugares para ir a almorzar o cenar.